Oh, qué desfiable, dejó el plazo fijo. Vamos. Entrá que ya vengo. ¿Cómo entras? Fernando, por favor, por el amor de Dios. No me... ¿Cómo me vas a dejar? Fernando, por favor. Uy, que me pase, estoy muerto de miedo. No muerto no, muerto no cruciablo por madre de Dios y la virgen mía de Dios. ¡Pacho! ¿Qué? No te quedes, mi viejo. Dale, no, es que tú vuelves más. Dale, tráelo la columna de todos los... Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vos, por favor, decime que a vos se te ocurre esta idea. ¿Qué hacemos ahora? Metete que yo te velo. ¡Ya salí, loco! Acá no me meten los que me maten, ¿eh? ¿Vos quién por este? Sí. Metete porque si no nos matan de verdad. La pipa, te van a reconocer por la pipa. Ya se fui. Sí, Felipe, sí. Pero moriste, moriste que viene más gente. ¡Ay, metete! ¡No te puedo mirar! Sí, sí, vengan. ¡No, no, 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 no está bien, yo me quedo acá! ¿Y qué necesidad? ¿Cómo cambió? Vicente no tenía, mi amor. No, ¿sabe lo que pasa? Que después de muertos los pelos siguen creciendo, ¿no? Y lo que pasa es que al ser les juntaron todos acá. ¡Qué lindo que quedó vos! Me parece a mí, le está saliendo un humo. ¿Tiene humo? Sí. Lo que pasa es que está caliente todavía. ¡Se movió! ¡Te digo que se movió! No, 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 ¿sabe qué pasa? Que no se asusten. Después de muertos los músculos se siguen moviendo, ¿vio? Como las ranas, que están muertas pero siguen haciendo así. ¡Ranas! ¡Corrica las ranas! Ah, sí, si le ponen un poquito de ajo y perejil, a mí me encanta. ¡Arricente! 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 ¡Me estoy quemando! ¡Esposito sin iría! ¡Sácamela! ¡Sácamela acá, por favor! ¡Por favor, te lo pido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pancho! La policía No, déjame hablar a mí